¿Ya podemos trabajar? Si estoy trabajando yo también, dame No, estás hablando con putas ahí No, ahí dice grandazo, DJ Peligro ¿No quieres sacar un feed conmigo? Yo le voy a preguntar Pregúntale pues, canje Canje Canje, sí Estas alturas, Roxana Molina, pidiendo canje No, yo no estoy pillando, le estoy preguntando si puedo hacer canje DJ Peligro DJ Peligro tiene mucha plata Ah, ya, ¿tú no lo sigues? No Entonces, ¿cómo le vas a pedir canje a alguien que ni siquiera sigues? ¿Que lo tengo que seguir para pedirle canje? Claro No Claro ¿Cómo que? ¿Qué? ¿No? ¿O no? ¿No? 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 ¿No lo tienes que seguir? No, conchetumara, ¿puedes terminar? Mejor vamos a empezar a grabar cuando este imbécil termine Listo, comencemos Estaba haciendo unos negocios turrios, señora Señora de las cuatro décadas, mostrándole Tres décadas No, casi tres Mostrándole la carne a la juventud No, no le estoy mostrando nada Para que se emocione No se ve nada por la web de hacer Sus likes ¿Todavía estás en Tinder? Sí, Brian, todavía estoy en Tinder Todavía estás cazando chibolos en Tinder Como tú No, ya, ya, no, ya No, yo te he visto ahorita, no seas mentiroso No, ya, ya, ya No mientas por convivir No mientas No tengo Tinder Hace tiempo que no tengo Tinder ¿Y lo que era hace rato que era Facebook? ¿Es Facebook? Que deslizabas y te salía como que match, match así Di lo que quieras, di lo que quieras Yo no tengo Tinder, mami Mami, yo me descargo Tinder ahorita Dímelo, papi Me descargo Tinder ahorita Algo que claramente a la gente no le interesa Pero que a nosotros nos encanta Porque nos hemos dado cuenta que vende el morbo Vende el chisme Vende el chisme Vende el de qué hablar, ¿no? De la coima Vende todo eso Así que vamos a hablar Pero no hay que hablar mucho del chisme y eso Porque después van a decir No, pey, ellos Que nos estamos copiando Sí, pey Sí, pey ¿Cómo así? O sea, nosotros no A mí no A ti Porque tú te paras mechando, pey Yo me paro mechando Dice, ay, yo me jodo nomás Y que se pica, pierde Bueno, contenido es contenido Contenido es contenido Cuando tú no tienes nada que grabar Yo, se me ocurrió eso Y lo grabé y ya está Listo, contenido es contenido Sigamos No mintamos por convivir Sí, contenido es contenido Contenido es contenido Hashtag Y si es contenido que te dan planta Tú tienes que hacerlo nomás Hashtag contenido, contenido Por eso, Roxana Molina El siguiente mes OnlyFans Ah, no, de verdad que sí De verdad sí lo voy a abrir Así que espero Con su apoyo de todos ustedes Y yo voy a abrir Canal por Telegram Con las fotos de Ah, wow No pierdes el tiempo, Brian Me encanta Contenido, contenido Contenido, contenido Maricón No, perdóname No sé por qué se me acerca De esa palabra ¿Por qué? No te preocupes No te preocupes Eso está mal visto Yo te puedo decir maricona Por joder Sin que tú te ofendas ¿Por qué te deberías ofender Porque te digo así? No más porque me ofendo Sino porque suena Yo no lo tomo tan mal Como cuando se lo diga un hombre No, normal A mí no me ofende Hoy día Vamos a hablar de ¿Por qué la infidelidad Se ve bien en los hombres Si no en los hombres? ¿Por qué critican más a los hombres? Perdón Muy bien hecho Muy bien hecho Y encima comparan a las mujeres Dicen Ah, pero también que le haya sido infiel Porque mira con qué compara Ha pasado Yo he visto esa Claro ¿Cómo no le va a ser infiel con tremenda? Exacto Claro Pero una mujer lo hace No, es una cochina Es una cochina Es una basura Es una perra Es una mala mujer Destruyó su matrimonio Esa sí es una basura Sí o no Mira Vamos a estar de acuerdo Que acá Hombre y mujer Los que hacen Los que son infieles Están cortados por la misma tijera Ah, claramente que sí Son basuras ¿Ok? Pero a unos le celebran Indirectamente Y a otros No, no A otros le celebran directamente Porque son bien caras A los hombres les aplaudan Un hombre ve a otro pendejo Y le aplaudan Le dice Puta, sí Bravísimo Lo máximo Y se hacen la Por ejemplo Si tú ves a tu pata Engañando a su flaca Te haces él El que no ves Pero si tú ves a la flaca A tu pata Engañándolo Vas y le cuentas ¿Por qué? Porque es tu amigo ¿No? Porque es tu pata Y por eso vas y la quemas Yo pienso De que ambos están mal Ambos El tema de la infiela Está malísimo Muy mal No tienen ni claro Lo que es el tema de la lealtad Ni el respeto Ni esa mierda Pero Pero Lo que se va a tratar Esta conversación Es ¿Por qué hay esa diferencia En que aplauden a uno Y por qué no al otro? ¿Por qué la gente La gente nos está Este ¿Cómo se podría decir? Nosotros hemos pedido Comer Iluminando Hemos pedido opiniones Opinión Para que no digan Que nosotros somos los únicos ¿Y sabes qué? Son de lo peor Acá dice Desigualdad de géneros Y mientras no inculcamos A nuestros hijos Que varón y mujer Tienen el mismo rol Seguiremos en lo mismo La mujer es más señalada Cuando la caga Pero el varón Es como tipo normal La famosa frase Él es el varón Pues no Debemos ser juzgados De la misma manera Ahí está claro El ejemplo de Melissa Paredes Ojo No estoy diciendo Que apoyo Lo que haya hecho Porque también está actuando mal Y quiere show Pero lo hicieron Más mierda Por ser mujer Pero si el varón lo hace Como que fresh Es aceptado Por la sociedad machista Y retrógrada Bueno La mujer quiere show Para empezar Y la mujer está obteniendo Todo el show Que ella ha querido Pero no como lo esperaba No como lo esperaba Igual Mira Ella fue infiel Y se defendió De mala manera Todo arrancó Todo arrancó Desde que ella Cuando tú eres expuesta A algo Cuando tú sabes Que tú la fregaste Cuando tú sabes Ya no importa No importa si es que Quién lo fregó primero Yo estoy contigo Ya Yo se demuestra Se enteran Me empayan Que yo te estoy infiel Pero tú probablemente Me hayas engañado Pero no tengo pruebas No hay pruebas Solamente lo sé Y tú probablemente En la cara me dices Sabes que yo sí te engañé Pero no tengo cómo demostrarlo Yo no puedo salir a decir Pero él me engañó primero Pero yo soy buena Pero él está obsesionado conmigo Porque yo no tengo pruebas de ¿Por qué él está obsesionado conmigo? Al momento Al momento Al momento de que tú quieres excusar O quieres quedar como la buena No lo vas a poder hacer Porque ya hay algo Que demuestra Que la cagaste Que tú la cagaste Así te hayan cagado primero Callada Y que apechugue la situación Y no hablar absolutamente nada Como el chino El chino Apechugó Dijo ¿Sabe qué? La cagué Discúlpeme gente Me desaparezco el mapa De todo el mundo Porque le cago Le cago Soy una basura ¿Sabe cómo hacerlo? Pues también ¿no? De nada le sirve excusarse ¿Cómo te puedes excusar De una infidelidad? No ya no No hay manera O sea tienes dos opciones O te quedas callado Y esperas a que pase O pides disculpas públicas Que es lo más barato Que hacen Porque para mí me parece Es que no es apechugar Estás apechugando Algo porque te han descubierto Porque si es que no te hubieran descubierto No hubieras apechugado Absolutamente nada Y eso es lo más Bajo Que un hombre Y una mujer puede hacer Que cuando es infiel O engaña O daña a alguien Pedir disculpas ¿Por qué? Porque se enteraron Porque créeme Que si es que tú No te hubieras enterado Créeme que no te estaría Pediendo perdón Es verdad Concuerdo Estoy de acuerdo Estoy Más que de acuerdo Estoy Eso Ya cagada Escúchame Acá me dice Una vez un sabio dijo Una llave maestra sirve Para abrir muchas cerraduras Pero una cerradura Que se abre con cualquier llave No sirve Mira tú Este comentario De mierda Eso es un dicho Que se decía Antes Mira Yo con los años Aprendí a entender Que la libertad Hijo de perra No El comentario Que te va a decir Es que Eso va mucho Con la sexualidad Claro Va mucho No claro Pero vamos al hecho De que Como lo manejas Va en doble sentido La libertad sexual De cada uno Que sea hombre o mujer No tiene que ser medida Por su valor Si alguien disfruta De su sexualidad Acaso El hombre Que ha estado Con más de 20 mujeres Te daría asquito En realidad no Porque al fin y al cabo Es lo que es la verdad Que haya hecho Pero un hombre Idiotamente Si le da Como que cosita Una mujer Que ha tenido Un amplio historial Sexual Claro Mientras el carepalo Ha tenido un amplio historial O sea El si puede Y las mujeres no podemos Es que esa es La mentalidad de baboso Por eso dice Que es fácil La mujer que se mete con cualquiera Y tú cuando te metes Con cualquiera La mujer no se mete con cualquiera La mujer se levanta Al que ella quiere Al que ella quiere Sin embargo El hombre se conforma Si tú sales con una chica Con lo que le cae Tú sales con una chica Y el sostén Y el interior combina Ella te va a tirar Tú no ella Tú no ella Ella ayuda a disfrutar De su sexualidad Dicho puta Hoy es campeón Hoy es campeón Hoy es campeón No se ve tan mal Mientras tú estás Sí Sí Mientras estás contándole A tus amigos Hoy sí me hiciste huevona Ella está normal Disfrutando un vinito Una más de la lista Una más No te voy a volver a ver No te voy a volver a llamar No tengo la necesidad Porque ya te utilicé Es cierto Acá por ejemplo Me dice alguien Porque nos han enseñado Una forma de ver A hombres y a mujeres Que a veces hasta creemos Que hacemos todo mal Y los hombres todo bien Y no es así A la punta del pincho Que no tengo Me llega tanto Como mujeres y hombres Hacen mal Cuando son infieles Los dos cometen Errores Pero esta sociedad de mierda Maltrata más a la mujer Por ser el sexo débil Bueno Acá dice Que mierda Vamos a hacer el sexo débil Nosotras Somos fuertes Los hombres que se creen Superior a una mujer Por el simple hecho De ser varón Que se vayan a la Te amo Roxana Y a Brian también Son los mejores No te amo Porque dijo también Si te amara Habría dicho Te amo Brian Sí, muchas gracias Gracias por ser La colita se viene Yo pienso No creo que ha salido Si sigue habiendo Como el sexo débil O si seguimos siendo El sexo débil No, jamás Yo nunca he visto A las mujeres Como el sexo débil Porque yo me he creado Ante la sociedad Ante la sociedad Igual ya no veo No lo sé Es que Si lo ves Si lo ves En nuestra realidad En nuestro entorno La mujer no es el sexo débil Pero si te vas Va a sonar No sé cómo suene Si te vas a otra ciudad Donde todavía El machismo gana Y la mujer sigue siendo El sexo débil Si te vas a un pueblo Mucho más Al fondo La mujer sigue siendo El sexo débil Entonces creo que va mucho En el entorno De la gente Y también mucho Como la mujer Es en parte Aunque no crea O la crianza Que ha tenido También es eso Por eso a veces Yo pienso O veo mujeres Que vienen de familias Que son así Machistas Y se rebelan ¿Me entiendes? Porque yo pienso Que eso Mi opinión Es que está bien Porque no siempre Vas a ser la sumisa De Por el hecho Que tú seas mujer No quiere decir Que seas sumisa O que seas el sexo débil Hay mujeres Que han levantado la voz Que han demostrado O que no se han dejado Y eso es bueno Pero el hombre Ahí dice Que una mujer No debe de comportarse Así que es No Yo difiero mucho Con eso Hay cosas que sí De las cuales sí choco O no estoy muy de acuerdo Pero Siempre creo que la libertad O el avance Este En ese sentido Va para mejor ¿No? Cuando ya se sobreexalta O se malentiende El concepto Ahí sí ya Como que Eh Espérate Eh cálmate No Espérate Hay que dialogar Yo Yo pienso Una razón Por la cual Eh Porque ojo Yo veo lo que me he dado cuenta Es que una mujer es infiel Son más los hombres Los que Los que la atacan Y también mujeres ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Que no te respetas Como mujer acaso? Ah Qué mal Qué mal ¿Cómo te habrás criado tu madre? Seguro tu madre es igualita Oye Eso es lo peor Te lo juro No atacan a la No solo a la chica Sino a la mamá También le cae por la familia Ahora Lo que yo me pongo a pensar también Es que mira Tú tienes Tú eres Y tú nunca has engañado a nadie Qué bueno De verdad Te felicito Si pudiera darte un premio Te lo doy De verdad Qué bonito Y qué chévere Tener esa lealtad Ese respeto hacia ti Y hacia los demás Pero hay personas que sí la han cagado Hay mujeres que sí la han cagado Y no necesariamente Se tienen que sentir orgullosas de eso Eh Yo le he cagado Sí le he cagado Porque me han cagado Yo también le he cagado Y mejilla con mejilla es Y no es justificación también No es justificación Pero bueno Si me la hacen yo la hago Que no me estoy justificando Es simplemente Tú me lo haces yo te lo hago Y hasta los dos somos igual de mierdas Como hay personas De que no son así Dicen tú me la haces Yo no voy a ser igual que tú No yo sí me encargo de ser igual Y hasta peor Yo no soy igual que tú ¿Tú me la quieres hacer? Chévere Te voy a demostrar que soy mejor persona Bye Cuídate Se va llorando ¿no? O sea ahí no No claro Se va y yo vuelto Y yo empiezo a llorar Regresa por favor No te vayas No te vayas No te vayas ¿Por qué te vas? Solamente te estaba bromeando No pero no Yo pienso que Eh Yo me fui ya Lo que iba a decir ¿Por qué? ¿Por qué eres tan distraída? Chucha Es que no haces tan bien Que me quedo así Pegada No lo saquen de contexto ¿Ok? No lo saquen de contexto De ahí Todo lo que tú dices Lo hacen en audios De TikTok Pendeja No por favor Lo haces tan bien Que me quedo pegada Así que por favor no Dilo Dilo No Lo haces tan bien Que me quedo pegada Es que lo haces tan bien Que me quedo pegada Shorty Tiene el color bien grande Tan tan Escúchame No ¿Qué ya fue? ¿Qué te estaba diciendo? Está cocinando Está cocinando Es que lo haces tan bien Que me quedo pegada Este ha sido una perra En su vida pasada Déjame 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 Mis amigos pensaban Craig Ah Dejaron de pensarlo Chola A mí me gusta actuar así Y no me importa Yo sé que te gusta A mí también No me importa Yo no ando por ahí Diciendo Ay no te gusta como actú No me diga altamente Al pincho Indirectas Le acabo de enviar Indirectas a alguien ¿A quién le mandó? ¿A Talavera? A Talavera Le mandó indirectas Déjalo a Talavera No mentira No Bonitita Ya sigue leyendo Ah Acá por ejemplo Me dice Porque estamos en un mundo machista Que hasta las mamás Los crían así Lo digo porque me pasó Pero él Sí me puso los cachos Y toda su familia Lo apoyó Pero aún así Volvimos por motivos Por X motivos Pero cuando yo tuve Una gran amistad Con alguien Y vieron que había cambiado Pero no porque estaba Con este chico Sino porque yo ya venía mal Habíamos pasado por mucho Y si no fuera Por su enfermedad Quizás hoy en día Nos estuviésemos juntos ¿Te quedaste con este infiel Solamente porque está enfermo? ¿Y por qué no dejas Que se muera ahí solo? No entiendo Yo sé que es fuerte Pero no todas las personas Yo no soy un gran ejemplo De mujer Pero créanme Que si todas las mujeres Se enteran De que si un hombre es infiel Tienen que irse Créanme que habrían Menos infieles Porque se darían cuenta De que las mujeres No estarían perdonando cachos Se quedó por lástima Se está quedando por ahí Ya pero voy a terminar Quizás hoy en día No estuviésemos juntos Y pues para todo el norte Yo soy la mala La que lo quiere dejar Porque está enfermo Porque ya no me mantiene Según Escriben hasta en las huevas Léalo tú por favor Enfermedad Ya enfermedad Quizás hoy en día No estuviésemos juntos Y pues en todo el norte Yo soy la mala La que lo quiere dejar Porque está enfermo Porque ya no me mantienes Según Te diré la verdad Lujo no tengo Y no me ha dado Así que a toda esa familia De mierda Le regalo Tres kilos de naranja Para que me la peles Tira de hipócritas Porque yo no haría Lo que me hicieron a mí Y más sabiendo Que este amigo Tiene familia Y yo no rompería Una familia Porque yo sé Lo que se siente Y a ti estúpido Que estás a mi lado Aún sea un poco Más agradecido Con la gente Que verdaderamente Está a tu lado Sacrificando su vida Y escuchando mierda Por ti Pero ¿por qué No lo dejas chica? Porque lo quiere en el fondo O sea te le digo de corazón Ah es que no Pez no No Porque está dejando de vivir Para cuidar la vida de alguien O sea encima de que Le dañó la familia Alguien que no lo vale Alguien que no vale la pena O sea de verdad Déjalo Déjalo Vive Vive No te pido que disfrutes De su desgracia Pero déjalo Porque al fin y al cabo Tú no estás viviendo por él Y encima estás aguantando Los comentarios de la gente Además Todo el mundo Todos somos malos En la boca de alguien más Todos somos malos En la boca de un dolido Como dicen por ahí Todos somos malos En la historia En una historia mal contada En una historia mal contada Así que Si tú no te sientes bien No te sientes Segura Con esta persona Lo mejor será Que te vayas Porque Lo único que vas a hacer Constantemente A partir de ahora Y en adelante Es hacerte daño Y vas a sufrir un montón Y el día que esta persona Se vaya Ojalá que no O esperemos que De repente se recupere Se recupere Claro Quizás Esperemos que no Va a pasar Te vas a dar cuenta Que has perdido Muchos años de tu vida Al lado de esta persona Cuidando a alguien Que ni siquiera se preocupó Ni se preocupó por ti Que no lo vale Así que chicas Pero yo Así que Olvida su nombre Su cara Su casa Y cierra la puerta Métete con su amigo No mentira Este Porque ella se muera una vez Acá dice Machín No perdóname Pero a mí me jode Yo no tengo Yo no tengo sentimientos De personas que son así De verdad ¿Por qué tú te vas a preocupar Por alguien que no se preocupa Por ti? Muy bien Pero hay personas Que si lo hacen Y yo respeto eso De verdad que sí Espero algún día Tener su corazón Tan grande como el de ustedes Pero yo no lo tengo A Roxana Tiene su corazón ¿Cómo es? Sí, sí, sí Aún se cree Que el hombre Que puede tener más mujeres Es mejor De hecho Si una mujer es virgen Es más pura Y quieren ser los dichosos de Solo para satisfacer su ego Creo que Creo que Sé la historia Aún nos Creo que esa historia Aún nos persigue Como pasó con Magdalena Todos la repudiaban No justifico la infidelidad Porque creo que es un vacío personal Que no pueden llenar Los y las infieles Sin embargo Deberían ser más justos Con su juicio Y parciales con Hombre y mujeres Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera sentir Duro mi corazón Duro mi corazón ¿Cómo no te vas a saber la letra? Quiero sentir dolor La intro no me sabía ¿Cómo no te vas a saber la letra? Es mi tío La gente que no sabe De Tom Rosa es mi tío No, mentira No, no, mentira Ay, pero ¿por qué Si él es Si él es Tony Rosado Tú eres negra? Ya, ya Mal chiste Perdón Adentro Rosado Perdón Perdón Me pasé de cochina Perdón 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 Lo sé Ya, acá dice Estos hombres infieles Dice Porque desde ya Todo es a la antigua Los que ahora Bordean los 50 años Tienen el mismo chip Pensando a las mujeres infieles Expuestas Son realmente las malas Y como siempre decimos Es que las mujeres Las saben hacer Y pucha Es recontracierto Lo he vivido O sea Aún tengo 27 años Y ahora soy madre De un bebé de 10 meses Y pues me toca Una gran labor Un gran labor De enseñarle a mi hijo Que todos somos iguales Respetar a las mujeres Así toque a un infiel Porque rayos De eso se trata la vida De vivir sin detener Ni quedarte en un lugar Que no te quieren Así de simple No entiendo Que ella sabe Lo que es ser pendeja Pero que ahora Es mamá de un niño Y que le va a enseñar Que la vida es así Que la vida es dura Que él Si alguien lo lastima Está bien Pero él no debería ir Por la vida lastimando a gente Y que estoy de acuerdo ¿Qué vas a decir? Qué guapo está No, escucha Igual está mal Mira, si tú apañas Una huevada Ya eres parte de la mentira Obviamente Entonces ya eres Una mala persona No sé si llamar mala persona En realidad Cada quien es libre De sus decisiones De lo que quiere hacer Y no Yo, por ejemplo A Mir Le he enseñado De que él es libre De tomar sus decisiones Sean buenas o sean malas Si toma decisiones buenas Le van a pasar cosas buenas O van a surgir cosas buenas Si él toma malas decisiones Tiene que apechugar Lo que se viene Yo le he dicho a mi hijo Que yo Le he cagado un culo de veces Que no me siento orgullosa De eso Pero que he aprendido Hay errores Que lo he hecho Y no los he vuelto a cometer Como hay errores Que sí los he seguido cometiendo Y cuando has dado la situación He apechugado Porque yo me lo he buscado Pero más No me he excusado Y yo de verdad Sigo sin entender el mensaje De lo que dijo la chica Espero que ustedes sí Pero en conclusión Yo a mi hijo le dije Que él es libre De hacer lo que quiera Pero cuando la cague Que lo apechugue Que apechugue Pues cada uno debe hacerse responsable De sus decisiones De lo que dice Lo que hace y lo que habla Y de lo que se quiere comer Que dice acá Que sea anónimo Creo que es por su masculinidad frágil Porque me pasaron ambas En una Le descubrí sus infidelidades Cuando él se tomó de más Y me dio su cel Para guardarlo Y vi que él Y sus amigos Tenían un grupo de Whatsapp Donde mandaban fotos De las chicas Con las que salían Y se felicitaban entre ellos Y obviamente Lo terminé Cuando me volvió A pasar Con otra persona Recuerdo Como lo negó Hasta el final Y vi sus conversaciones Con su propia familia Incluido sus hermanas Y le servían De tapadera Solo le decían Eres joven Disfruta todo lo que quieras Pero esa vez Se la devolví Y él se enteró Y Tomar Se volvió su vida Y todas las veces Que tomaba Venía a buscarme Diciendo que por mi culpa Y sus amigos les decía Que le fallé Que le rompió su corazón Y los otros huevones Le decían De que ya no valía la pena Cuando ellos sabían muy bien Que ese era más perro En la primera No estoy de acuerdo En la segunda Sí A ver Te lo quiero Que te lo voy a volver a leer En la primera Porque yo no retengo Escúchame Sí De repente yo tengo Un grupo de amigos Y digo Oye Esta es la chica Con la que estoy saliendo Y todos dicen Ah Que guapa Que guapa Ah ya Yo también Esta es la chica Con la que estoy saliendo Ah Que guapa Ella terminó Con el primer huevón Por esa razón En eso sí No estoy de acuerdo Porque uno puede presumir A la mujer Eso es lo que tú has entendido La segunda Es Porque son dos opciones La segunda Es que el huevón Le fue infiel Y cuando ella Se lo devolvió El huevón se volvió Un mar de lágrimas Un trapo humano Una desgrada La mayoría de veces pasa eso Es claro Es como cuando Este El hombre A ver Es que yo te he engañado Die veces Y yo te engaño uno Y con eso te tumbas ¿Por qué? Pero porque si yo te amo Los míos son errores Lo tuyo es un asiento ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te amo ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Suéltame con chatumare ¿Por qué? No llores Solamente los débiles lloran Aguántate mierda O sea que tú Se me puedes engañar Como diez Y yo con una ya ¿Por qué? Porque eso se llama Tú me has perdonado ¿Por qué tú me engañas? Por cojuda Ahora te la devolví Pero eso no se hace ¿Por qué? Para que veas como Ya me voy a un chatumare Aburra Multiplica eso por ti Espe mierda Espe mierda ¿Acaso tú me has visto llorar? ¿De mi mierda? ¿Cuándo? Tus amigas dicen que tú lloras Pero ya Pero con tu amigo Escúchame Yo entendí acá De que ellos se felicitaban Con cada flaca que conocían O con sus caches No yo entendí que Salían con la flaca O sea Se mandaban las fotos De las flacas Con las que salían Por eso pues No con sus novias Sino por Con las Con las otras Ah Con las otras Claro Por eso te digo Obvio Es tonto De que la flaca se moleste Porque entre ellos Se presentan a sus novias No Imposible No hay nada que ver Acá dice Feo feo Porque lo que hace Odiosas a las mujeres infieles Es que lo niegan Hasta la muerte Y ahí inventan Su propia historia Pero el hombre Al verse descubierto Se calla Y ya No querida luz Perdóname Pero no es así La mayoría de hombres Oculta Y cuando el hombre Es expuesto O simplemente Lo niega Hasta da vergüenza Cuando lo niegan No simplemente Lo apechuga Y te pide perdón Que eso es lo más Gracioso Que se puede ver Un hombre infiel De que se ve expuesto Y que luego te pide perdón Y llore Así se ve mentira Pero se ve ridículo Porque si tú la vas a cagar Si eres hombre Y ya seas mujer Y si la cagas Tienes menos los huevos De admitir Y dices Sí, pero la cagué Y ya está Se carepalo Porque así como tú eres Carepalo Para engañar a alguien Se carepalo Cuando tengas que enfrentar Y conectas en esa situación Yo solamente voy a decir Que sí Niégalo hasta el final Niégalo hasta el final Hasta el final Hasta cuando ya tengas Todo perdido Ahí recién ya Exacto Cuando ya te digan Pero acá está la chica Ah Ah, bueno Bueno, ahora sí Ya estamos hablando Ahora que la estoy viendo Ya sí Creo que ya Ya la estoy sacando Creo que sí Como que creo que no Creo que sí A ver, volteate Ahí para reconocer Ese toto A ver Pero Sí, ya, sí Ya te descubrieron Ya pega pichuga Y asume tu rol Pero no todas las personas No todas las personas Hacen eso ¿Tú alguna vez has mentido Así como que Así hayas Así te hayan descubierto No, no, no Ya cuando ya Estoy ya Con todas las manos En la masa Ya no, ya Ya fue ya Pero ¿Cómo pueden hacer ustedes Al momento de que La han descubierto Perdí ¿Cómo haces tú Para luego decir sí Entonces toda tu mentira Todo tu trabajo Todo tu cerebro No, pasan dos cosas Para no rendirte Y decir sí ya No, pasan dos cosas O de verdad Te cierras Hasta el final Y mueres en esa ley Por más que tengan Todas las pruebas En tu contra O Te ahorras Todas esas Diez horas Y decir Sí, pues Y la caí Y a irte No como un caballero Sino ya Perdí Acá estoy derrotado A tus pies Pero te digo la verdad Si quieres me perdonas O no Si quieres me perdonas Pero ya te dije la verdad ¿Para qué te voy a mentir ya? Yo por ejemplo No me da vergüenza decirlo Y como le he dicho Y tú siempre lo voy a decir Yo solamente engaño A las personas Que me han engañado Y Y Que no es nada De sentirse orgulloso Cuando los descubres Por eso No aprende No aprendan de mí Porque Malísimo ejemplo Pero Pero somos amigos Porque nos contamos las cosas ¿Me entiendes? Entonces yo me acuerdo Que una vez sí Sucedió eso Y yo me negué Hasta el final Porque no Yo no sentía Que tenía Todo mi trabajo No trabajo Pero todo el chambón Que hice como para Todas las historias Que me creé y todo Sentía que no la podía Desperdiciar En un puta Sí tienes razón No No podía Y así yo quedé Como una hipócrita Mentirosa Esto que el otro Siempre le decía Tú crees lo que tú quieras creer Yo no te voy a hacer a ti Creer lo que tú no quieres hacer No No pero tengo Tengo fotos Que tengo esto Muéstramelas Aprendí a Dime Aprendí a decir Y a decir Ya sí Porque Toda esa chamba Que te das Es tener memoria Y yo soy malo Para tener memoria Esa es la verdad Entonces para ese Todo Esa chamba Tienes que tener Todo Anotado hasta el más mínimo detalle Porque después de repente De la nada Te dicen Ay la vez que fuiste ¿Con qué ropa fuiste? Es que también tienes que decir Pero no me acuerdo Pero tampoco lo vas a decir Pero Puta Pero ya estoy ahí Ya perdí Ya perdí señora De las cuatro décadas Acá por ejemplo dice Porque aún estamos En una sociedad conservadora Donde la mujer debe ser La fielmente cachuda Y los hombres Los disque pendejos Por favor Claramente no estoy de acuerdo Con el comportamiento de Melisa Porque no debió Porque debió De apechugar Si la cagó No supo manejar la situación Y solo se hunde cada vez más Por cierto No veo tu foto ahí En medio de las bandidas Tú eres la máster Ya estás para dar cátedra Saluditos con amor Eres la mejor Mira Yandira Conchetumare De mí no vas a estar hablando No mentira Pensé en poner mi foto En mi historia Pero por qué no la pusiste Ven cari palo eres Ven cari palo Para ponerme a mí Y no ponerte a ti Yo te voy a decir una cosa Yo no me ajanto De acá entre los dos Tú eres más brava Yo no 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 Yo te voy a decir una cosa La gente sabe que yo no me niego Yo no me hago la mosca muerta Un año más de bravura Yo no me hago la mosca muerta Pero yo te voy a decir una cosa Y tampoco me jacto De ser nada Pero cuando uno es pendejo No lo dice Y no quiere decir Que yo sea pendeja Simplemente yo no me considero pendejo Yo no soy pendejo Yo no puse tu foto por joderte Si no te sientes saludido Es otra cosa Yo no soy pendejo Yo no soy pendejo No tú no eres pendejo No soy pendejo De verdad tengo cara y pendejo De verdad Tengo cara Pero soy baboso Soy súper baboso Uy Sí Súper baboso Cuídate de los que son así Y de los que te hacen reír Porque pues ahí estás en su cama Los que te hacen reír Te hacen gemer Porque siempre está el ego de un hombre Que lo hace más machito Que por tener varias mujeres Es más hombre Pero una mujer debe ser sumisa Les duele en el huevo Que hagamos lo que ellos hacen Yo de algo que soy completamente cierta Y que lo tuve que comprobar Porque yo soy bien sacrificada Este Es verdad eso cuando dicen No te engañan varias veces Y tú los engañas una vez Y se ofenden Y se ofenden malísimo Llora No hay nada más divertido que eso El pendejo se cree pendejo Porque se cree intocable El pendejo se cree pendejo Porque se cree hábil Cree que no le van a hacer lo mismo Cree que jamás Va a haber alguien en la vida Que le llegue a hacer lo mismo O estos pendejos Que terminan una relación Y el buen va Y tira y tira Y tira y tira Y regresa con la chica Y la chica salió con alguien Se ofende completamente Se ofende como mierda Porque ellos pueden Y tú no puedes Porque ella Porque No pero Tú has estado con varias Sí pero yo no les di mi corazón Tú sí les has dado tu corazón Ese es el cloro de Brian Oye con chat Brian es bien Una cosa es darle tu cuerpo a alguien Y otra cosa es darle tu corazón ¿Tú le has dado tu corazón A alguna bandida alguna vez? ¿Te has equivocado? A alguna bandida jamás Porque yo la vuelvo Y la reconozco Y la miro a los ojos Y digo Yo tengo un pata Que se llama Fran Que te lo puedo presentar Así les digo ¿Ves Fran? Todavía piensa en ti Yo te pienso que ahora siempre Lo tienes que mutear el nombre O sea No escúchame Pero se ofende en un culo O sea Es que Es como Como un ataque directo A tu ego Ni siquiera a tu persona Es a tu ego Creo que es neta Creo que no lo Estuve esperando que Que digas eso Y que no lo pudiste haber dicho mejor Eso Eso pasa Comparándolo bajo esta situación ¿Me entiendes? A los hombres les daña el ego El ego Por eso les quema Les jode Hay mayoría de hombres Que no les interesa De verdad que no les importa nada Pero Seamos sinceros Cuando a la mujer se le ataca más Es porque el ego del hombre Se siente frágil Se siente que se está rompiendo Se siente que están perdiendo Quizás No lo sé Estoy suponiendo Ese poder de ser el hombre De que es el que puede engañar Y que lo aplauden Y que lo celebran Y que la mujer no Por eso yo lo he dicho En algún momento de mi vida Y lo Bueno no lo he dicho como que así Lo he dicho solamente en amistades Y primera vez que lo voy a decir públicamente Si algún día espero yo no Salir en la televisión No llegar nunca a la tele O si es que me quedo en redes sociales Y si es que Dios no quiera Me case O no me case Bueno si hay una relación Dios no quiera La haga pública Y Dios si quiera Le sea infiel Si es que a mí me descubren Yo a los pechugos Le digo sí Bueno eso es lo que sale En las imágenes Y de atrás voy a estar ¡Buena! Yo se lo diría ¿Pero por qué la se mira? Porque es mi causa Y se se ha equivocado Como Como yo Como buen pata Tengo que hacer la mierda Bueno oye Punicachos No pero yo se diría ¿Por qué? Y si la gente me dice No pero oye Eres una perra Que no sé qué O sea sí soy Me ofende pero sí soy Ok pero escúchenme O sea sí ya está bien Le fui infiel Está bien Se destruyó Se acabó la relación Pude haberle terminado Para luego empezar algo Pero no lo hice Fue así No sé si decir Me equivoqué No decir No sé si decir Que me equivoqué Porque al fin y al cabo Esa fue una decisión Que yo antes de hacerlo Lo pensé Y supe que le iba a lastimar Sin embargo lo hice Yo no fui infiel Así que si es que hay hombres Que son infieles Y los aplauden Pues que sea la primera mujer Que es infiel Y que me aplaudan también ¿Por qué no? Yo no fui infiel Así te deberías Cerrarte No Entonces sí Sí pero yo sí la cagué Yo sí la cagué Yo sí la cagué Claro yo diría eso Pues claro me la cagué Que la sí se la cagué ¿Qué chucha va a pasar Con chá de tu madre? Una vez me dieron en el ego Y si sale mi ex ¿Qué chucha te quejas? Si ha sido cachudo pero feliz Bueno pues oye Mi cabellillo ¿Qué cosa me decís? ¿Cómo en la causa? Te está llamando Papá Noel Oye ven A mí una vez Yo terminé con alguien Por ejemplo En la tarde Terminé porque Me agarró Y terminé O sea me agarró la locura De terminar y estar soltero Esa noche Porque había una fiesta Por más que me llamaron Por más que me dijeron Ay pero puta Piénsalo Y dije No, 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 no No, 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 no Llegué a la fiesta Con mis patas Todo contento Y la vi pasar Y yo dije Y a salpicho Yo te terminé Y a salpicho Yo te dejé ¿Qué chucha vas a hacer? ¿Qué chucha vas a hacer? Pasa la noche Piojos a pe Y la veo agarrando con alguien En tu cara pe Con chetumare cachudo Y yo me quedé así Con tu cara de huevón pe Así como imbécil pe Yo solamente me acerqué Para decir Eso es lo único Que te queda hacer pe Manotazos de ahogada Y me fui pe Llorando pe Claro pe Causa Fue la primera vez En años En años Que mis patas me veían Por eso esperaba Con la carita De papá ¿De verdad? Yo estaba chupando Mi bote de hierro Y venían Y venían flacas ¿Pero te lastimó el corazón O el lego? El lego Fue el lego Entonces yo estaba Venían flacas Flacas que Supuestamente Este No veía hace años Así Ay brello Y tú nada Hola amiga ¿Qué le ha pasado? Nada Es que ha visto a su flaca Con otro huevo No No Lo cagaron Y lo más gracioso Es que él la terminó Lo cagaron a Brian No Brian Cállate Cállate A mí nadie me ha cagado Es una pendeja Esa bola Y uno no le puede terminar Un ratito Porque el toque va Con mucho Qué puta Sí Y me dolió en el lego Te dolió en el lego Me dolió en el lego Pero así pasa No hay hombres que se así El pata sí se espalmudeaba Me decía Sí Ahora va a estar conmigo Yo El lego Una cosa es que ella me dé en el lego ¿Ok? Una cosa es que te lo dé él Yo le dije Está bien peco Ella teniendo el lego Y él teniendo el huevo No Me dijo No pech Yo voy a Yo me voy a quedar con ella Yo 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 este Yo soy así Yo soy así pe Con chatumar Déjame terminar Sí Pues sí Agarró vino y me dijo Esa huevada Y yo le Y me dice Me panudió Me pechó pe Me pechó ¿El huevo qué? Te voy a contar Ni pinga Es que me tengo ganas de llorar Es que yo no me ríe de mí misma Me pechó Me dijo Ya pech Te la quité Yo le dije ¿Estás seguro causa? ¿Estás seguro que tú me la has quitado? Es porque yo la he dejado ¿Estás seguro? No Que chucha te está hablando Le digo Mañana mismo te la quito de nuevo Y dicho y hecho ¿Te regresaste con ella? Claro que sí Estaba feliz supongo No 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 obviamente Estaba feliz Pero ¿Por qué? Porque al final Te la quitaste el otro O sea A ver a ver a ver A ver Tú dejas a tu flaca Tu flaca se va con otro El otro te pecha Y tú le dices al otro Te voy a quitar a mi flaca No te voy a quitar Te voy a quitar a mi flaca No te voy a quitar Te voy a quitar Luego al día siguiente Apareciste feliz Porque tu flaca Que estaba con otro No imbécil No imbécil No imbécil A ver si tú terminas con alguien ¿Cómo mierda recuperaste? ¿Cómo mierda le quitas tu flaca a otra persona? Tú terminas con alguien O sea cual sea el momento Ya Ella estaba Ya comenzó a salir con él Le dije No No va a salir contigo Porque todavía se muere por mí No peco chatumare Vas a ver A ver algo A ver quítame la pe Se la quité Porque ella no era de nadie Pero si era de alguien Era mía pe Se la quité ¿Y cuánto tiempo duraste con ella? Dos meses más ¿Y tú piste llorando también? Claro Así Todos tirados así borrachos En la playa No De verdad Puta madre Vamos a jugar Pero esa vez ¿Quién terminó? ¿Tú o ella? Ah Yo igual Ah huevón O sea te llega el pinche Ay yo tengo arranques de locura Ay quiero estar soltero Uy papito Seríamos la perreja perfecta A ti te agarran tus Ay quiero otro huevo No es que yo no te termino Yo me meto Toma de frente Te bajo en otro de frente Te enteras te enteras Y si soportas Soportas Y aguanta la relación Si es que no ya ¿Sabes que solita Te estás quemando Con los futuros Con los que has estado Y con los futuros Que vas a estar Pero ella sabe Como con Flan Si alguien conoce a Flan Por favor etiquételo Flan 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 ¿Tienes flan? No 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 Yo soy otro aparente ¿Etro aparente? Yo soy otro aparente ¿Cómo? El día que yo esté con Brian Ya agarran este video El día que yo esté con Brian A ver negra Yo voy a ser la persona Más fiel del mundo Escúchame Como nunca nadie lo he sido Escúchame Si eso llegase a pasar Yo también te voy a hacer El hombre más fiel del mundo Créeme Como nadie en tu vida Lo ha sido Y vamos a terminar casados Sí, claro Uy, un matrimonio feliz Cero cachos Cero cachos Cero familia Cero dobleteando familia Cero cero Mira, yo hablo Se va a decir que hablo Con tu vieja Pero no Perdóname No, saca la tabla Ahorita Yo llamo a mi vieja Toda la noche No No, no, no Es chica Es broma Es broma Brian y yo somos amigos Saca la huija Somos amigos, ¿verdad? Claro que sí Yo sé que sí Su mamá cuando yo la conocí Dijo que yo era Pero bueno Las cosas de la vida cambian Se le aparece a veces En la noche Es que como llama a su viejo A veces se vuelve de número Y llama a mi mamá Y dice ¿Qué fue hecho tu madre? Y dice Ay no señora Perdón, me equivoqué De ahí pásale mi abuela ¿Qué quieren? Eres miedo ¿Cuánto chucha quieres? No, no, no Su nieto No te lo me iba yo otra vez Y ya aparece mi abuelo Y dice Uy qué rico la negrita Y ya venga a chupagales Digo Y ya tu viejo aparece Roxana, ¿qué pasa? Que se hace falta de respeto Te quieres tirar a todo el mundo acá Todo el mundo está muerto Roxana Estos son tus fetiches Qué feo Tanto falta te hago Ya, ya puedo ya No, no, ya no podemos joder Si alguien me dice Yo también soy huérfano Ya no podemos joder gente Pero ustedes ya saben Cada vez que Brian me joda Ustedes ataquen en los comentarios Hashtag Brian buscó a tu mamita No me entera Este Tú no tienes mamita en mano No No, no tienes mamita Papito tampoco tiene No, papito tampoco Vamos a hacer una campaña Buscando el papá de Brian Con chat No, ya, ya Ya, ya Yo sé dónde estás Ya, yo cálmate Ten en Italia Pero no te ganas la plata Para ir No, no No vayas Vas a venir a Perú Te voy a sacar tu mierda Sabrá que eres comediante Quiero tu riñón Porque creo que el mío Ya está fallando Si no le paga algo Basura Si no le paga algo Escúchame Nos hemos ido del tema Pero mal No importa Porque así somos nosotros Así que hay que ir despediendo Porque la gente de producción Ya se quiere ir Sí, yo pienso que sí Sí, ya se quiere ir Porque dicen Que no nos pagan lo suficiente Y no le vamos a pagar tampoco más Y quiero un poquito de flan Bueno, es tu producción Yo soy una trabajadora más Flan nomás quiero Flan Dame flan Mira Yo te voy a joder con Chetumar Y créeme que lo tuyo es peor Y no te va a gustar Y esto va a quedar acá Así que tú no me te buscando Porque yo te voy a meter así uno Pa, sí Te voy a meter yo Pa, te voy a meter Listo Nos vemos Muchas gracias Bueno amigos infieles Cuídense mucho Recuerden que la infidelidad es mala Mate el arma y la envenena Sean fieles Sean leales Si les dan una mejilla No den la otra Para nada En absoluto Y no Sean como nosotros A mí Jamás Sean buenas personas No estoy en serio Ah, se estaba enseñando las balas Ah Para que salga en Tinder Este día Quédate 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 O sea Si va a salir O sea ¿Tiene push-up? Tengo mi sostén Inbecil ¿Qué?